Enemigos de la corona, que salís a reciclar no solo por dar un paseo, sino por la ecología. Pero sabemos algo de esto, vamos a verlo con la peli Bichos. Aquí tenemos el biotopo, es el área física de un ecosistema, con su suelo, su agüita, su clima. En él habita una comunidad de seres vivos, la biocenosis. Aquí tenemos a las hormigas, tienen una relación biótica intraespecífica, misma especie, social, están jerarquizadas. Está la obrera, la soldado, la reina, pero no todo es maravilloso. Aquí tenemos una relación interespecífica, diferentes especies de competencia. Para solucionarlo, en este caso, se van fuera del ecosistema, más allá del límite, el ecotono, en busca de amigos. Una relación interespecífica de mutualismo.